El senador de la República por el Departamento de Arauca, junto a otros senadores, lograron quitarle al Gobierno Nacional, donde pretendían indultar a los delincuentes que han cometido algunos delitos durante las protestas. Sí, son varias cosas. Una, pues logramos que no dejarle esa designación que se quería dejar en este proyecto del presidente para que indultara a estos delincuentes, a estas personas que han cometido delitos en el tema de las huelgas, es decir, las más llamadas primeras líneas. Entonces, se le ocurrió a un sector de este país que el presidente tuviera esa facultad para indultarlos, pero además para que salieran de las cárceles y ellos fueron los que guiaran los procesos de diálogos y demás. Eso es absurdo, o sea, es permear al delincuente. Por eso presentamos una proposición y que en buena vía, entre varios congresistas, coincidimos con la misma y logramos eliminar ese punto. Pero también había una proposición, o mejor un artículo, que buscaba que las asambleas y los consejos pudieran autorizar para que dentro de ese marco fiscal pudieran, para el tema de la paz, utilizar recursos de la ley 418. O mío, puse contundentemente. Ustedes lo vieron. Presenté una proposición, la cual fue respaldada por mi partido del Centro Democrático, igual la presentó el senador Miguel. Y logramos demostrar con argumentos, con hechos, con estadísticas, juiciosamente organizamos este tema y demostrándole a los demás congresistas qué tan equivocados estaban. El senador de la República, José Vicente Carreño, dijo que no se puede indultar a los delincuentes, los cuales atacaron varios patrulleros de la policía en las últimas manifestaciones. Vimos un caso reciente en donde estos sinvergüenzas marchantes, algunos de ellos sinvergüenzas, otros infiltrados, como golpearon a una patrullera, a un auxiliar de policía, una niña de 19 años, a un patrullero indefenso, como lo cogen agarrote. Entonces, todas estas cosas también sirvió para, con el argumento que nosotros presentamos, pudiéramos eliminar ese artículo, pero que también, también le dijéramos al gobierno que para el tema de la paz total, la inversión tiene que ser del gobierno central y no a nuestros municipios que están bien empobrecidos. De otro lado, el senador de la República manifestó que el gobierno nacional quería chutarle a las regiones el programa de la paz total. Entonces, yo le colocaba el ejemplo de Arauca, municipios de esta... ¿Cómo le vamos a pedir a Calao Norte, a Rondón o a todos los municipios de Arauca que pongan platica para los futuros procesos que este gobierno quiere implementar? No. Si se van a implementar, el recurso tiene que ser del orden nacional. Ya es golpeada la economía de Arauca. La regalía, ustedes saben que nos la quitaron, logramos en el periodo pasado recuperar una parte, pero aún falta. Las dificultades que hemos tenido en pandemia, el poco recurso que le dan del presupuesto nacional, ustedes vieron que la diferencia del año pasado y la de este año no fue mayor cosa, ustedes me vieron reclamándole también eso al gobierno, y recorte cada día más, más y más para la salud, para la educación, para la infraestructura del departamento, y ahora querían meternos este golecito. Entonces, afortunadamente logramos que se desistiera de este artículo. Para el congresista de los araucanos, cuando el gobierno nacional implementa una política pública, la debe financiar. Una política pública nacional, pues el gobierno nacional tiene que medir la plata, porque tiene que medir que los municipios tengamos que sacrificar nuestros recursos del recaudo del municipio y de los departamentos, en este caso los municipios, para el tema de la paz total, eso no es serio. La bancada de la oposición del gobierno nacional está estudiando todos los proyectos con lupa y los que beneficia a los colombianos serán aprobados. Nosotros estamos estudiando todos los proyectos que presenta el gobierno, consideramos que lo que no le sirve al país, nosotros vamos a hacer oposición total, aquellas cosas positivas que le vayan en beneficio del colectivo, pues las vamos a respaldar, aquí no somos una oposición radical, pues, que todo tenga que atrasarse, como dicen en el llano, como las vacas como las vacas atolladas, no, no, no. Nosotros vemos si hay cosas positivas que hemos respaldado, las hacemos. Por ejemplo, mire, se habla de una reforma, reforma, sí, pero reforma hay que hacerla, pero no así como la está planteando el gobierno, hay unas cosas que se tienen que caer realmente de su peso. Por ejemplo, yo pienso que en el tema petrolero hay un riesgo, porque mire usted que donde llegase a desestabilizar o dejar de incentivar la producción, Arauca hoy tiene más de 2.000 empleados directos de personas que viven en la región y que son empleados directos de las empresas que subcontratan o contratan con Sierra Col y de mismo Sierra Col. Por último, dijo que presentará un proyecto para que les quiten el IVA al valor de los tiquetes aéreos en la ruta Arauca-Bogotá y viceversa. Para que nos quiten el IVA al transporte aéreo. Yo lo presenté en la reforma pasada, cuando era representante, no me apoyaron, el Senado se me cayó. Esperamos que ahorita en Cámara, con el buen trabajo que están haciendo los representantes a la Cámara, me la respalden y en el Senado yo la defenderé. Pero también espero, y aproveche usted medio, muy temprano si es, pero aproveche usted medio para que cada alaucano que le dio un voto de confianza a X o Y senador, hoy lo llame y le diga, ojo, que el Senador de Arauca va a presentar una proposición de artículo nuevo para que se le quite el IVA al transporte aéreo de Arauca, bien caro que sí es. El Senador de la República seguirá trabajando en beneficio de todos los colombianos en los proyectos que presente el Gobierno Nacional.